Hola a todos y bienvenidos a este tutorial sobre el gestor de referencia Zotero. En este tutorial vamos a ver cómo podemos integrar el visor de PDF de Zotero con la posibilidad de añadir notas directamente desde el plugin de cita que tenemos instalado en nuestro procesador de texto. Como todos sabéis, este visor de PDF que incorpora Zotero tiene muchas utilidades interesantes. Solo por destacar algunas de ellas podemos subrayar, vamos a poder capturar un área del documento, incluso una imagen y bueno, subrayar en distintos colores y vamos a poder añadir notas que es lo que os quiero enseñar. Entonces, es muy interesante la opción de añadir nota porque podemos ir destacando las partes de texto que después vamos a usar para no describir nuestro trabajo y vamos a poder parafrasear o sintetizar mediante el uso de estas notas y luego incorporarlas directamente en la redacción. Yo os voy a hacer una demostración de cómo usarlo, pero realmente cada uno de vosotros podéis crear vuestra propia metodología. Cuando abrimos un PDF es importante que os fijéis que normalmente me va a aparecer en este botón, en el botón este, que es donde me aparece la información, etiquetas y el relacionado. Vamos a abrir otro, por ejemplo, este. Veis que me pone esto por defecto, pero después tenemos aquí un icono que es como un bloc de notas y ahí vamos a poder ver todas las notas que yo he elaborado. Algunas de estas anotaciones pueden venir de las propias referencias, pero en muchos casos son notas creadas por nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es estas notas que tenemos aquí, en este caso siempre me van a aparecer primero las notas del elemento, del documento que yo estoy visualizando y estas serían todas. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es desde el procesador de texto, usando el plugin de cita de Zotero, voy a usar la opción añadir notas. Lo veis aquí. ¿Cómo lo haríamos? Pues lo haríamos de la siguiente manera. Yo estoy redactando este trabajo y si os fijáis aquí, voy a hacer una introducción a lo que es la nanotecnología. Entonces, si yo me voy a mi gestor, tengo aquí una carpeta donde tengo todos los artículos que yo voy a usar para ese trabajo. Si os fijáis, y yo lo que quiero citar es este trabajo de Farozak y Langer. Y yo pues ya tengo aquí hecho una nota de lo que es la nanotecnología. Incluso fijaros que es muy interesante porque yo puedo directamente redactar esta nota y añadirle una cita, ¿vale? Incluso veis que se puede citar en una ventana aparte. Y esto sería la opción de insertar un enlace y esta sería la opción de insertar cita. Entonces, yo ahora me iría a mi trabajo y me posicionaría en la parte donde yo quiera insertar esa nota y simplemente le digo Add Note. Y ahora lo que tendríamos que hacer es buscar la nota, que la podríamos buscar por una palabra clave o directamente, pues en este caso, yo la he identificado, sé que es esta. ¿Veis? Y ahora, bueno, únicamente lo que haríamos es, pues quizás, corregir todo esto y echarlo para atrás porque ya tengo perfectamente mi párrafo con la nota al final. Perdón, con la cita al final. Vale, por ejemplo, aquí, en este segundo párrafo, yo he indicado que tengo que insertar una nota. Bueno, pues me pongo aquí, me voy a añadir nota y, bueno, no recuerdo ahora mismo. Un momentito, a ver. Vale, bueno, aquí dice la ingeniería de los materiales y su producción a nivel... Le damos aquí, vamos a buscar, no sé si estará puesto como... No es esta, debe ser otra, pero bueno, para que os hagáis una idea, voy a poner una cualquiera porque ahora mismo, por ejemplo, también, mirad, yo podría añadir directamente toda una parte que haya, veis, que yo haya destacado el texto y ahora, pues, sobre este texto, pues, podría escribir lo que me interese. Bueno, esto, vale, esto, la imagen la vamos a quitar. Vale, vamos a hacer otro ejemplo que sería aquí, ¿eh? Yo estoy hablando de las 10 posibles aplicaciones de la biomedicina en general, de la nanotecnología a la biomedicina y tengo aquí puesto insertar nota, ¿vale? Pues ahora me pondría aquí, le digo añadir nota y tengo por aquí las aplicaciones, ¿veis? Y ahora directamente, ¿veis? Me pone, existen disponibles aplicaciones y directamente lo he incorporado, toda esta información desde la nota que yo ya había redactado en Zotero, ¿vale? Bueno, pues, esto es todo. Espero que os parezca interesante el tutorial, aunque, como siempre digo, todas estas aplicaciones prácticas del gestor debemos probarlas en nuestro trabajo y, bueno, hacerlas nuestras para, bueno, cada uno crear un poco su metodología. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, usar los comentarios y nos vemos en el próximo tutorial. Saludos.